Continuamos con Eduardo Dávila, El Chichí. Nunca me imaginé llegar de la cárcel a la televisión. A mí, especialmente cuando me metieron a la cárcel por estar trasportando droga y en los malos pasos. La prisión no solamente me ayudó a mejorar, pero también me ayudó y me dio el tiempo para escribir canciones y pues eso me ayudó. Desde el día que yo nací, mi vida estaba marcada en los brazos de mi madre, con berrinches, le lloraba. A él le decían Scrappy cuando estaba en el pintón. Hoy lava, trapea y plancha, es el MC Mandilón. Esto no se lo acepto a nadie, pero porque Don Cheto me dio el pase, a él sí le acepto que me diga Mandilón. Y Don Cheto, soy bien feliz siendo un Mandilón. Él es Eduardo Dávila, El Chichí. Yo prefiero descargar una pistola que estar pensando en versos pa' que escuches esta rola. Yo no soy pandillero, pero me gusta el dinero. Mujeres o la fama, yo nada de eso quiero. Prefiero yo el respeto que se me tiene que dar. Con pistolas en la mano, ya no es tiempo de jugar. Tu vida o la mía, una puede terminar. Cuando jale yo el gatillo, palas van a disparar. Me gusta vivir recio, pues a veces yo soy necio. Carlos, pollas y dinero, a mí me gusta todo esto. Pues yo me hago el esfuerzo y así yo quiero vivir. Cuando yo lo tenga todo a gusto, yo voy a morir. Cuentas bancarias, dos o tres son necesarias. Bolsas de valores necesito yo comprarlas. Y así poder mirarlas cuando exploten de valor. Mi fortuna está creciendo, haciendo yo me el ganador. Muchos se están preguntando, mientras otros están rodeando. ¿Por qué no les gusta verme que yo me esté superando? Preguntan cómo y cuándo, que si yo estoy asaltando. El dinero que yo puedo, me te están multiplicando. ¿Qué pasó? ¿Quieres que trae, chichi? ¿Por qué le hiciste idea? ¿Por qué? ¿Te agotaste o qué? Como tuve que cortar la pista un poco corta, se me olvidó que tenía que mocharle. ¡Nen! ¡Está chido! Se dejó cae machín. Para mi ver, se dejó cae machín la greña. Bien rimada. No le tenga miedo, don Cheto. Usted dígale lo que piensa. Yo, mi compa, chichi, ¿sabemos camaradas, sí o no, compa? No, 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 no. Hace mucho tiempo. Si fueran camaradas, usted no se hubiera escondido debajo del escritorio. ¿No me escondía? Sí. Si yo estaba cantando la rola con mi compa. Se escondió debajo del escritorio. ¿A qué hora me escondí yo, hombre? ¿Cuándo salió? ¿Quieren ver dónde te escondiste? ¿Cuándo me escondí yo? Así es mi amigo, ¿vale? Corre en el té, por favor. Chichuón. South Central. Pero el chichi, don Cheto, no le va a hacer nada. Que va a balasia. You know who we are. Don Cheto, no, que no va a balasia. Es buena gente el chichi. ¿Ya vio? Dígale lo que piensa. Es que se me cayó la lapicera. Dígale la verdad, don Cheto. Pues sí me asusté poquillo. Ya cuando le hizo South Central, ahí me asusté, gacho. Pero ya después dije, le beso. No, a mí me gustó. Bien rimada, porque yo siempre guacho, la que esté bien rimada, me gustó mucho, Chichi. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy bueno usted lo que hace, la verdad. Esta letra es la más fuerte, es la más fuerte que tiene usted. Ahorita creo que sí. Ah, como a Pepe le gusta balacera y matazón y cholada. No, no, mi amor. Sí, la verdad, sí. A mí me gustó, Chichi, la neta, está perrona. Me gustó, me parece que está bien rimada. Si te la creo. ¿Ustedes qué creen, que por qué dice eso, don Pepe? Yo, no, la neta, yo si no me gustara, pues le diría. No, 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 no. ¿Qué? Nomás quiero comentarle a Pepe que los amigos que están ahí atrás están muy calmados y te apures. Son todos de ahí, de su banda y todo. Está bien. ¿Tú insinúas que el señor es un pandillero, que tiene una banda? No, él ya nos dijo que no. Nunca fui pandillero. Yo fui jardinero. Pero ahorita actualmente, tu esposa es la que te está apoyando. Tú cuidas a los chamacos y ella trabaja. ¿Ella en qué está trabajando? Se me olvidó. Ella es maestra en una escuela. Yo te voy a decir algo que aprendí de niña del medio artístico. Dicen que para ser artista primero debes de parecerlo y tú tienes actitud de artista. Y para ser cholo. Don Cheto, todo eso es parte del show. Es lo que le digo, lo que le estoy diciendo a ella. De hecho, el L.A. de acá se borra ahorita que te bañes. No, pero se decrece la greña. Yo sé que algunos no pueden crecerse en la greña o no se van a poner tatuadas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué se puede? ¡Claro, bien! ¡Ya le llegué! ¡Lle, le! ¡Sí! Muy bien, Chichi. Está bien. Esta noche van a ser tres los que van a pasar. Algunos no van a pasar. No van a pasar a ganar, pero bueno. ¡Qué chévere! Mire, Pepe, entiendo todo lo que me está diciendo, pero la realidad es que usted me dijo, me gustó esta noche, la última vez, no le gustó y con eso ya gané. Con eso te quedas. Eso. Muy bien, Chichi. Vamos a ver si los chicos, Max, ¿qué opinas de Chichi? Si mi compa no tiene banda, yo lo invito a la banda. ¡No, no vi, mujer! ¡Eso es bueno! ¡Ánimo! ¡Basta luego forever! También hace algo. Quisiera que Don Cheto se aviente unos ahí, unos besos. ¡Es cierto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! Usted haga su rima, Don Cheto. Yo aguanto carrilla y todo positivo. ¡Ánimo! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Venga! Yo les digo, este vato es un campeón. No me gusta que le diga a nadie que es un mandilón. No. No. Mi compa no es mandilón. Tampoco es cholo porque lo vean pelón. Muchos lo critican porque se trató pero no es tinta. Un pájaro lo... ¡Ah! ¡Simón! ¡Don Cheto! Ya empezó de nuevo. Usted faltó el respeto, yo le corto los... ¡Ah! Ya! Perfecto, gracias! Ya, ya, gracias. Usted dijo que un pájaro me c***o pero usted... quien ch***o embarazó? ¡Qué vergüenza! Contéstele, Don Cheto. Contéstele. I got your back. ¡Qué vergüenza! Dígame, ¿cuándo van a hacer pa pedir al Chavo Socorro ya? ¡Ah! ¡Bien! Me está tirando Pero qué rimas son esas Esto no es embarazo, son carnitas Y hamburguesas Siéntese, siéntese Usted está gordito, lo mando A Sausencho y lo hago Pedacitos, lo tengo No, ya, ya Yo, yo Me la rifo, pero hay que muera De bajada y de subida, le tengo miedo A usted y a los cholos que me esperen a la salida Yo, yo ¿O anda solo o qué? No hay cholos, nomás hay una persona Que me trajo aquí Es mi jefita Ya, don Cheto, va a ser que me descalifique No, 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 no Respeto para ti y para tu jefa Ya me paró la ceja La mera neta, hacemos bonita pareja ¡Ay, sí! No, ya, ya, ya Córtale A ti ya te gané Ya te mandé al rastro Ahora te propongo que yo sea tu padrastro ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Agárrenlo! ¿Usted quiere ser mi padrastro? Primero voy al carro y lo agarro yo a balazos Te agarren aquel Nosotros agarrabamos a Don Cheto ¡No, Don Cheto! ¡No! ¡No! ¡Vámonos ahí! ¡Agárrenlo! ¡Sepárenlo! ¡Sepárenlo! ¡No, no! ¡Ya hay güey! ¡Sepárenlo! ¡Ya hay güey! ¡Por favor! ¡Agárrenlo allá! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! Ok ¡Hombre! ¡Ay, Doña! ¿Qué onda con su hijo? ¿A qué escuela fue? Pues, a mí la verdad no me gusta ese estilo de música ¿Qué pasó? Les digo, no me apoya Entiendo que no le gusta el rap, pero lo apoya Oh, sí, claro, sí Ve, sí te apoya mucho Señora, una pregunta, pero muy importante Sí ¿A usted le gusta, Don Cheto? ¿Mande? ¿A usted le gusta, Don Cheto? No, no hay más, vale Sí, está simpático Pero, pero no quiero problemas con Carmen Sí, sí, un saludo Con mucho respeto para ella Señora, ¿qué? Esperen, esténos en adelante Este es mi futuro patrón Señora, yo respeto Respeta, chiquitos hermanos Yo quiero mucho a su hijo Ándele Un susto que le pagaron a Don Cheto Don Cheto, no llores más, por favor ¿Para qué me haces pasar por ahí? Ando bien asustado ¿Por qué? Ve a esperar con tus compañeros Vamos a esperar si eres uno de los tres elegidos de la noche ¿Quién está temblando? Don Cheto Ay, Don Cheto Don Cheto Calmante ¿A qué me la avientan arriba? La adrenalina Tiene fuego, ¿no? Yo no voy, yo aquí voy a dormirme Aquí voy a dormirme Yo arriba Yo no voy a salir para afuera Venga, venga Yo no voy a irme Yo no voy a irme ¡Gracias!